¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis el calor? Yo bastante mal, ya lo sabéis. Si veis el panorama que tengo ahora a mi alrededor con las gatas, lo voy a grabar con el móvil y os lo estaré enseñando porque es que están de perreo total estas niñas. Bueno, hoy os traigo el tag de medio año, que es un tag que siempre me gusta mucho hacer y así pues he aprovechado para contabilizar los libros que llevo leídos hasta ahora, que son 38. Muy bien, me parece un número muy bonito. Hoy es 23 de junio, no ha terminado el mes todavía, por lo que yo creo que en estos días me dará tiempo a leer alguno más. Lo mismo hasta llego a la cifra de 40 ahí para redondear y yo qué sé, es un buen presagio de lo que me espera a finales de año si sigo el mismo ritmo. Es verdad que el año pasado por estas fechas creo que había leído ya alguno más, pero porque este año estoy leyendo libros más gruesos. Entonces pues... Es que estoy viendo a la Ivy haciendo la croqueta por la cama, me parto. Así que nada, empezamos con el tag y tengo que deciros que he apuntado las respuestas, pero no he cogido ningún libro. No pasa nada porque ya los habéis visto en los grab-ups de los meses anteriores. La primera pregunta es ¿Mejor libro leído en la primera mitad del año? Tengo que deciros que he leído libros maravillosos. Creo que no he tenido una mala lectura como tal. He tenido lecturas meh, pasables o lecturas divertidas o tal, entretenidas, pero no he tenido ninguna lectura que diga abandono o que es mal. Así que estoy contenta porque creo que voy haciendo caso a mi intuición y voy eligiendo libros que sé que me van a gustar un mínimo. Pero bueno, tengo que decir que el libro que más me ha tocado este mitad de año ha sido Monje y Robot de Becky Chambers. Ya dije cuando lo leí que se iba a convertir en una de mis lecturas favoritas del año y como veis lo he elegido como el libro favorito. Por muchas razones, por el momento en el que leí, por el mensaje que tiene, por esos personajes, se va a mi favorito. Dos. Mejor secuela. Pues es que solo he leído una secuela y ha sido Una herencia en juego 2, que es una trilogía de libros así con misterio, podría decir, ¿no? Dentro del misterio, no sé si dentro de juvenil o de... ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es? New Adult. Está entre ahí, entre medias. Y bueno, son unos libros muy divertidos que me gusta leer mucho cuando a lo mejor tengo un poco de bloqueo y necesito algo ligero y la verdad es que los dos me han entretenido mucho y los he devorado. Es la única secuela que he leído. Novedad literaria que quieres leer. Pues mira, este sí que le he traído porque va a ser mi próxima lectura y es madre que por fin hace dos días me llegó con el pedido que hice en Ligames en mayo porque pedí la camiseta y entonces se retrasó el envío porque todavía no las habían hecho. Así que este es el libro que más estoy deseando desde, no sé, primeros de año que empecé a ver reseñas y demás de este libro que solo estaba en catalán. Quiero leerlo así que va a ser mi próxima lectura. 4. Lanzamiento más esperado de la segunda mitad del año. La verdad es que no estoy nada puesta con los lanzamientos y seguro que si me pongo a investigar, que no lo he hecho, tengo que decir, pues encuentro unos cuantos que quiero, pues de las editoriales que más me gustan, todos los próximos lanzamientos los quiero. Pero creo que fue ayer o antes de ayer también, vi en Instagram, que yo no lo compartí porque es que, o sea, lo compartió medio Booktube, ¿vale? Y me dio Bookstagram y dije, vale, stop, Laura, no te flipes porque la gente debe estar cansada. Y es que ya han anunciado que en octubre sale el nuevo libro en español de Grady Hendrix, que creo que es el libro que más ganas del autor tengo por leer y es el de Cómo vender una casa encantada. Fan total, o sea, tengo muchísimas ganas de leer ese libro. Cinco, mayor decepción. Pues ya os he dicho que no tenía muy malas lecturas, pero es verdad que ha habido una novela que la he leído con las expectativas de la novela anterior del autor que me flipó, me maravilló. Y esta, pues bueno, me ha gustado, pero se me ha quedado ahí un poco corta y creo que a lo mejor no ha sido el momento de leerla porque el mensaje que tiene es potente y entiendo que haya gente que lo vaya a leer y le den la patata, pero pues a mí me ha dejado un poco fría y me sabe un poco mal. Y ha sido Dispersión de Ian Reid, que ya os digo que el de Estoy pensando en dejarlo, me flipó y este, bueno, se me ha quedado un poco ahí a medias. Seis, mayor sorpresa. Pues creo que la mayor sorpresa, no solo por la lectura, sino por un poco todo en general, ha sido Light Chaser porque la editorial me la envió por sorpresa. Yo no tenía ni idea de qué iban a sacar esa novela. Me la envió sin haberla pedido y dije, ah, es cortito, lo voy a leer. Y me flipó. Ha sido una gran sorpresa esa novela. Nuevo autor favorito. Pues, teniendo en cuenta que este año ya me he leído dos obras de la autora, creo que ha sido la única autora con la que he repetido... No, he repetido con otra, que también podría entrar, pero bueno. Pero bueno, he elegido a esta. Bonda N. McIntyre con Serpiente del sueño y Superluminal. Han sido dos novelas que me han super flipado, que van a estar dentro de mi top de favoritos del año. Por lo que la autora se convierte en una de mis autoras favoritas desde ya. 8. Nuevo personaje favorito. Dex de Monje y Robot. Me ha tocado mucho. La patata, mucho, mucho. Así que se convierte en uno de mis personajes favoritos de la vida. Y tengo que deciros que el último libro que he leído ha sido el de El libro de los accidentes. Que me ha gustado muchísimo, muchísimo. Lo he disfrutado enormemente, ese libro. Bueno, cuando os hable de él ya os diré por qué. Pero es que ha tenido unas vibras a Dark que me lo he gozado lo más grande. Y uno de los personajes, Oliver, que es el hijo de la familia protagonista. Bueno, yo creo que es una novela bastante coral. Pero bueno, él tiene bastante importancia en la novela. Me ha llegado mucho también ese personaje. Me ha gustado muchísimo. Así que también entra dentro de mis personajes favoritos. Tengo que hacer una lista de personajes favoritos. Porque últimamente como que me estoy fijando más en ello. Cosa que antes no hacía tanto. Quizá porque leía más libros que no hacían tanto hincapié en los personajes. Y se centraban más en la historia. Y por eso los personajes a lo mejor eran más planos. Y no me llamaba la atención. Pero últimamente estoy leyendo unos personajes muy, muy chulos. Libro que te haya hecho llorar. Pues con Maldita Alejandra. Que es una especie de diario que mezcla la vida de la autora. Estamos enfadados hoy. Mezcla un poco la vida de la autora de Maldita Alejandra. Y de Alejandra Pizernic. Y bueno, pues la autora tiene agorafobia. Y pues en muchos puntos me llegó bastante. Y me vino bien un poco como autoterapia. Pero es verdad que hubo partes en las que me sentí tan identificada. Que pues me tocó bastante. Libro que te haya hecho reír. Con el Gurja y el Señor de los Martes. Me lo he pasado pipa. Ha sido genial leerlo. Y ha sido como un toque de aire fresco. Muy divertido. Libro más bonito que hayas comprado o te hayan regalado. Pues este lo debería de enseñar. Pero creo que ya lo habéis visto alguna vez que os los he enseñado. Y es los libros que he comprado de historias maravillosas. De cuentos clásicos. Que creo que tengo unos ocho que he comprado. Ya por fin me ha llegado el de Alicia en el País de las Maravillas. Que pedí hace meses. Y los tengo ahí puestos en el salón más bonicos. Son preciosos la verdad. Y a ver si leo alguno de ellos. Y por último. ¿Qué libro quieres leer antes de que se acabe el año? Esto es todo un reto. Porque tengo Babel ahí en las estanterías. Que es un buen tocho. Y tengo muchísimas, muchísimas ganas de leerlo. Y pues me he propuesto leerlo. Antes de que acabe el año. ¿Lo conseguiré? No lo sé. Os lo contaré en enero. Y nada. Hasta aquí el Booktact. Este mitad de año. Quería daros las gracias por seguir aquí apoyándome en Patreon. A pesar de que me haya dado este break. Este descanso en Youtube. Que sigáis aquí conmigo. Y nada. Me lo estoy intentando tomar con calma. Pero es verdad que pues me sabe un poco mal. No estar subiendo aquí cosas. Así que dentro de lo posible os seguiré subiendo contenido por aquí. No voy a estar haciendo muchas fotos. Pero bueno. Tengo por ejemplo un vídeo pendiente. Que ya tengo grabado. Pero me falta por editar. De portadas de libros. Que ya hice uno. Lo tengo ahí aparcado. A ver si me pongo ahí yo lo edito. Y nada. Eso. Que contadme cuál es vuestro balance de medio año de lecturas. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Adiós.